Continuamos con los deportes. Castigo ejemplar para el Manchester City. La UEFA sanciona al club inglés con dos años sin jugar torneos europeos por incumplir el free play financiero. El Manchester City fue encontrado culpable básicamente de dos pecados. El primero, un club no puede gastar más de lo que genera dentro de unos parámetros fijados para evitar excesos de endeudamiento y vigilar estrechamente las inyecciones de capital de los propietarios. Segundo, también fue castigado por haber sobrevaluado los ingresos procedentes de patrocinios en el periodo 2012-2016. Además, la Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Control estimó que los dirigentes del City no colaboraron en la investigación. En ese orden de ideas, el City es culpable de quebrantar el principio del free play financiero y se excluirá de las competiciones de clubes de la UEFA en las próximas dos temporadas y debe pagar una multa de 30 millones de euros. El club ciudadano confirmó que apelará a esta decisión ante el Tribunal de Arbitramento Deportivo TAS. Ahora, ¿esta decisión puede influir en la salida de Pep Guardiola? El entrenador español termina contrato en 2021, pero hasta ahora, los contactos del City para intentar renovar la vinculación no han tenido éxito, en lo que podría ser una clara señal de que el técnico tiene en su mente nuevos retos.